Abadut Aghita, capítulo 7 El yogui inmaculado que se ha sumergido en el sentimiento de unidad, que se viste con un harapo recogido en la calle y que evita el sendero de la virtud como el del vicio, se retira a un entorno aislado y allí se sienta completamente solo. El yogui purificado por la pureza de la verdad, de la verdad eterna, está más allá de todo fin concebible o inconcebible. ¿Cómo no habría de ser un extraño a cualquier controversia? Un yogui así, libre de todos los lazos de la esperanza, desprovisto de todo, está envuelto en la única e inmaculada realidad. ¿Cómo podrían surgir ideas de cuerpo o de carencia de cuerpo, ideas de existencia, pasión o ausencia de pasión, mientras que Atman es por sí mismo puro, inmutable, sin forma, ilimitado como el espacio? La realidad eterna existe doquier. ¿Cómo podría ser cuestión de unión o separación? ¿Cómo podría concebir en sí ideas de ganancia o pérdida? El yogui que está exento de unión y separación, que disfruta sin disfrute o ausencia de disfrute, alcanza poco a poco la felicidad espontánea proyectada por el espíritu. El yogui que está atado al saber, que ignora dualidad y no dualidad, no puede alcanzar la liberación. Atman es infinito, ilimitado como el cielo. Carece de ideas de división o indivisión, de apego o desapego. Todo parece antipático a quien es lúcido. Va más allá de las verdades elementales y alcanza la liberación en la que no hay ni nacimiento, ni muerte, ni sus contrarios. Este mundo es semejante a una alucinación mágica, semejante al espejismo que surge en el desierto de la arena. Solo existe la universal beatitud ilimitada, como el espacio. El sí está más allá de todo, más allá de toda actividad, que comience con prácticas religiosas y que alcance su cumbre en la liberación. ¿Cómo, pues, al iluminado se le impondrían sentimientos como el amor o el desapego? El yogui iluminado que se ha desembarazado de todos los malos deseos, sumergido en la percepción de la unidad, proclama esta verdad. Nadie llega jamás a conocer este oramán que ni los himnos de los Vedas ni las definiciones de los lógicos son capaces de describir. Altyazı M.K. Gracias por ver el video